Culminó una sesión más de entrenamiento. Se están preparando para el Mundial. ¿Cuáles son tus objetivos en este Mundial en Cancún? Mi objetivo es medirme, personalmente, es medirme contra los mejores peleadores de mi categoría en la menos 57 kilos. Y sacar una medalla, independientemente del color, pero definitivamente, como lo he dicho muchas veces, voy por la medalla de oro. Voy a hacer todo lo posible dentro del ring para poder llegar hasta la final y pelearla hasta el final, como siempre. El año pasado tú obtuviste la medalla de plata. ¿Crees que vas por una revancha esta vez? El mismo chico con el que peleé el año pasado y perdí va a participar nuevamente representando a su país en la misma clase que yo, menos 57 kilos clase A. Y bueno, yo espero verme con él nuevamente para dejar las cosas claras. Yo estaba seguro que podía ganar esa pelea, pero por cosas y X motivos fue lo que me produjo perder la pelea. Aparte de que me sentí un poco presionado por ser la final y era mi primer Mundial, entonces dejé que muchas cosas se vinieran a la cabeza y no lo pude controlar. Y eso me afectó definitivamente en el ring. Pero he pasado yo ya un año, me he venido preparando para afrontar ese tipo de situaciones y creo que ahora nuevamente si me enfrento con él podría ganarle y podría ganarle a cualquier otro de los rivales que se presenten en la categoría. Estoy listo para pelear, soy un peleador de clase mundial, entonces voy a ir a hacer mi mejor trabajo. ¿Desde cuándo ya te vienes preparando exactamente para este Mundial? Desde el primer día hábil de este año, desde el primero de enero yo empecé mi preparación. Y bueno, hemos estado enero, febrero, marzo, abril, estamos actualmente preparándonos bajo la dirección de Rodrigo y de Frank, ¿no? Bajo las instrucciones de ellos, que bueno, han ido puliéndonos poco a poco a cada uno individualmente y nos han hecho colocar en la mejor posición nuestras habilidades individuales, ¿no? ¿En qué momento deportivo está llegando Joseph al Mundial? Yo creo que estoy llegando en un momento bastante maduro, mucho más preparado, ¿no? Como un estilo un poco más cuajado de lo que es Muay Thai. Y creo que mentalmente muy, muy, pero muy ansioso para poder definitivamente poderme medir con personas a las que prácticamente admiro también, ¿no? Hay peleadores de 57 kilos que yo he visto sus peleas, los he visto pelear en varios mundiales y varios eventos, entonces digo, pucha, yo quiero pelear contra ellos y se me está dando la oportunidad de pelear contra ellos, entonces es algo que no lo voy a desperdiciar definitivamente. ¿Cuánto crees o en qué aspectos ha mejorado el Joseph del año pasado con el de ahora? Físicamente he mejorado bastante, técnicamente también, el IQ que nosotros llamamos el IQ de pelea, también he mejorado bastante lo que yo siento y mentalmente me siento mucho más preparado y más maduro para poder afrontar esta competencia. Gracias. 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 Gracias.